2 y media en punto, bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión. A menos de 10 meses de las elecciones municipales y autonómicas, los partidos ya calientan motores. El líder regional de los socialistas en Cantabria, Pablo Zuluaga, continúa sin confirmar si será el candidato del partido a la presidencia de la comunidad en las próximas elecciones en mayo. Y es que para Zuluaga, este no es el momento de hacerlo. Lo primero es respetar los tiempos del partido para respetar al resto de compañeros y compañeras que puedan desarrollar su militancia en el Partido Socialista de Cantabria. Por lo tanto, cuando llegue el momento de la convocatoria oficial será cuando manifieste mi intención de presentarme a la candidatura del Partido Socialista de Cantabria para la presidencia del gobierno de Cantabria. Más temas porque Soder Khan ha celebrado una jornada para conocer las oportunidades de negocio en Israel, preparando la misión comercial que se celebrará el 29 y 30 de noviembre. Soder Khan celebrará el 29 y 30 de noviembre una misión comercial virtual a Israel. De cara a preparar esta misión, una veintena de empresas han participado en la jornada sobre oportunidades de negocio, junto a la Cámara de Comercio de Cantabria y la Oficina Económica Comercial, impartida por Enrique Valls, consejero de esta Oficina Económica en la Embajada Española en Tel Aviv. Israel es un país de contrastes con una economía desarrollada, un PIB per cápita que casi dobla al español, pero que arrastra problemas de una economía de guerra. Un flujo año a año de nueva renta muy alta, lo cual permite a los israelíes, a muchos de los israelíes, no todos, incrementar su nivel de vida y su capacidad de gasto, pero por otra parte arrastra unos problemas de cuando existe una economía de supervivencia. En 2021, 48 empresas cántabras exportaron productos por más de 32 millones de euros, principalmente plásticos, electrodomésticos, productos de fundición, aunque es un país con gran importancia para el I+. Unos datos que convierten a Israel en un mercado que, aunque sea desconocido, puede ser muy relevante para Cantabria. Y, por supuesto, con estos datos se presenta o se configura como un mercado más que importante y potencial para las empresas de Cantabria. Los sectores a los que más potencial tiene Cantabria para exportar a Israel están en las TIC, los componentes de automoción, la maquinaria, el plástico, los bienes de consumo y el sector agroalimentario. Las obras de la calle Los Azogues en la Catedral de Santander están descubriendo un paisaje único, con restos que parecen mucho más antiguos de lo que se creía en un principio, remontándose al siglo XII. Una obra en colaboración entre el Obispado de Santander y el Ayuntamiento de la Capital. Ahora esto que culmina la obra, que es los orígenes de la ciudad y la calle más antigua, la calle de Los Azogues, fruto de una colaboración que cada uno, cada entidad por sí misma no hubiera podido llevar a cabo, pero colaborando todos, pues está saliendo adelante y es para enriquecimiento de todos y para tener unas noticias más exactas del origen de la ciudad de Santander. Una nueva obra, como digo, una nueva colaboración con el Obispado y con el Cabildo y recuperar esta joya que tenemos. Y hoy se ha inaugurado la segunda fase de las obras de la calle Los Azogues, que durante los próximos seis meses descubrirán la zona más antigua de la catedral y pondrán en valor el entorno. Ejecutadas por Rucecán, las obras tienen un presupuesto de 325.000 euros y finalizarán con una calle transitable, en la que se pueden ver los restos descubiertos. De momento se ha dado una necrópolis con restos de ciudadanos de clase elevada y los primeros indicadores hacen retroceder la antigüedad hasta el románico, algo que es un auténtico hito. Pensamos que la intervención que se está haciendo en este lugar va a ser un hito en la arqueología medieval de Cantabria, ya que nos vamos a poder obtener muchísimos datos que hasta ahora no teníamos. Pues sí, vamos a encontrar en pleno siglo XXI una iglesia románica, pues sí que es un sorpresón y dota a la catedral de mayores valores culturales desde los que hasta ahora tiene, son muchos, porque si verá que es una gran desconocida. No se va a hacer un mero estudio físico de conocer qué edad tenían, cómo eran de altos y qué enfermedades padecieron, sino que además al poder hacer estudios genéticos de isótopos para estudiar dietas y depósitos de metales, pues podremos hablar de intentar investigar más aún esas diferencias sociales si existían, qué tipo de población tenemos, se enterraba en estos primeros momentos en la ciudad de Santander, qué población integraba la villa. El primer ordenador cuántico de España que dará servicio al público estará en Barcelona, en el Instituto Nacional, una forma de calcular que cada día se verá en más sectores. Y aquí en España vamos a tener el primer ordenador cuántico del sur de Europa que dé servicio. Eso significa que no va a estar en un laboratorio, no va a estar únicamente a disposición del investigador para que lo mejore, sino que va a estar a disposición de quien lo necesite esté o no en este laboratorio, o sea, va a estar su acceso en la nube. Se espera que los ordenadores cuánticos puedan resolver problemas de optimización, por ejemplo, donde lo que se busca es optimizar algún tipo de proceso, por ejemplo, en transporte, en la optimización de rutas, de distribución, también en finanzas o en otro tipo de ingeniería. O sea, digamos que los ordenadores cuánticos sabemos que son muy buenos para encontrar este tipo de soluciones óptimas. Y la figura del poeta José Hierro es uno de los protagonistas de esta semana en la WEIN dentro del curso Leer a Hierro en el siglo XXI, un seminario dedicado a recordar a este poeta santanderino, cuya poesía continúa vigente hoy en día e incluso se utiliza para la enseñanza del español. Un hombre que transmitía una gran emoción en sus poesías, capaz de transmitírsela a sus alumnos. Esa emoción que él transmitía en la poesía la transmitía también a los alumnos. Había estudiantes que vinieron como estudiantes jóvenes y que siguieron viniendo durante 40 años para asistir a los cursos de verano con José Hierro. Es increíble recibir, después de tantos años, hace 20 años, va a ser en diciembre que falleció mi abuelo, cómo ese cariño, cómo quien le conoció sabe del tesoro, sabe de la magia de su presencia, de la magia que ocurría cuando él entraba en una sala y todo el mundo callaba y le escuchaba así. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Más compañías, más espectáculos, más territorio y más propuestas. Así es como llega la cuarta edición de Camino Escena Norte. La iniciativa cultural que expande su compromiso por promover el intercambio escénico, artístico y profesional, entre compañías de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y este año como novedad, también Navarra y Álava. Bajo el lema crecen las sonrisas entre el 10 de septiembre y el 9 de octubre, con 15 compañías de teatro, danza y un nuevo circo, mostrando espectáculos en las 38 sedes que forman parte de este itinerario. En Cantabria la programación se extenderá del 22 de septiembre al 9 de octubre, acogiendo en esas fechas 9 funciones de 7 compañías en 9 localidades de la comunidad. Una edición que tras el parón por la pandemia regresa muy fortalecida. Un récord también de participación, como veis, estamos hablando de una edición fortalecida y más potente que las anteriores, ya que son 15 compañías las que toman parte y representando muy dignamente a Cantabria, pues tendremos a Ruido Interno, La Machina y Escena Miriñaque. Afortunadamente podemos decir que este proyecto, que también es una realidad, tiene mucha profusión de datos y eso quiere decir que es un proyecto que ha crecido en el tiempo, en contenidos y en apoyos. Yo creo que quizá este sea uno de los aspectos más importantes a resaltar. Más de 1.155.000 euros es la cantidad de la que dispone la comunidad para realizar actuaciones de recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural de la región, una cantidad que Cantabria ya tiene disponible y que proviene de los fondos del Plan de Recuperación de la Unión Europea. Se han propuesto dos ejes de actuación, la revalorización de bienes inmuebles, tanto civiles como religiosos, que pasan por el Camino del Norte, y el segundo eje se destinará bienes de interés cultural y religioso con manifestaciones mozarabes en Cantabria. Comillas, San Vicente de la Barquera, Laredo, Castordiales, en algunas de las localidades en las que se desarrollarán estos trabajos. Tenemos un objetivo claro y es que el próximo 30 de noviembre del año 2023 las obras que os voy a relacionar estén ejecutadas y puedan ser, bueno, pues planteadas a Europa para dar fe, dar cuenta de ese 1,1 millones de euros que ya se han transferido a Cantabria. Para conseguir este hito estamos presentando proyectos por valor de 1,5 millones de euros porque todos queremos que se evalúe profundamente la riqueza cultural, religiosa y artística que tiene la comunidad de Cantabria. Y sobre todo, pues estos templos tan singulares que a través del tiempo se han ido deteriorando necesitan una verdadera restauración. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Hasta aquí llega el informativo de hoy. Más actualidad a partir de las 8 y media de la tarde. De momento nos despedimos, les dejamos con bolos, con el torneo de maestros. Más actualidad a partir de las 8 y media de la tarde.